Hi, G.I. Tech-App. Concord. Elわか이었 felt great. LaQuizia Cuancelaria de las Ayodas. LaQuizia Cuancelaria de las Ayodas. Caminando en el baile del país. Laquicias personal directors del Kesemheim. La剌 managing de las Tenas. Por lo tanto, mi amigo, loco, loco, loco y el padre de los precios en la universidad. Digo por lo que mi familia me hace mucho, no creo que yo soy el padre, de mi padre y mi familia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.